Bien, y le vamos a dar la bienvenida, porque la tenemos ya en piso, a Juana Echesareta. Ella es presidente de la DOTA, además de ser, por supuesto, concejal de Juntos por el Cambio. Juana, ¿cómo estás? Bienvenida, informadísimas. Hola, Juana. Hola, Andrea. Hola, Cecilia. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, primero, muchas gracias por llegar, porque estaba también en otras tareas que tienen que ver con su rol de legisladora, pero bueno, ya había marcado compromiso en asistir esta tarde, informadísimas. Juana, bueno, estamos atentos a distintos eventos y distintas realizaciones que se van a dar en el marco de los 10 años, ¿no?, que tiene y que está cumpliendo la denominación de origen Tandil. Sí, a nosotros hace 10 años, en el mes de noviembre, nos otorgaron la denominación de origen, un sello de calidad, que es la primera para un producto elaborado en Argentina, fue en su momento, y decidimos que en 10 años había que hacer alguna conmemoración, y por una cuestión del destino, azar, o porque así tienen que ser las cosas, hace 10 años quien nos otorgó la denominación de origen fue el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y comandaba esa cartera en su momento Julián Domínguez, y este año, cuando se cumple los 10 años, vuelve a estar él en la misma cartera. Claro, ¿no?, exacto. Entonces, ameritaba también algún encuentro como para poder hacer un balance, sobre todo, no solo con personal de jerarquía del Ministro, que estamos muy agradecidos de que venga acá a la ciudad, sino también con gente que está trabajando en la dirección de alimentos, dentro de lo que son denominaciones de origen, como para poder hacer un balance, va a ser unas charlas, unas jornadas técnicas, donde vamos a hacer un balance de cómo fueron evolucionando las denominaciones de origen, cómo esas denominaciones contribuyen al terruño, a la tierra o a la comarca donde están insertas, cuál es el rol del Estado y el rol de las empresas en ese contexto, y bueno, la verdad que está bueno poder hacer una evaluación de estas en un momento como una celebración como la nuestra. Claro, porque además, Juana, debemos decir, la denominación de origen, como lo tienen el champán, el queso roquefort, le ha dado no solamente a la industria de los chacinados un empuje muy importante, sino todo lo que gira alrededor, ¿no?, como es el turismo, como es empezar esta producción de cervezas artesanales, fue como eso fue el punto clave, el punto inicial para que otras actividades se potencien y mucho. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta. Sí, pensaba en el origen de los clústeres, ¿no? Claro, también. Vienen en función de esto. Tiene que ver con eso. La verdad es que en el mundo hay distintas formas de certificar productos que tengan que ver, que les den un atributo de calidad y un atributo ligado al lugar donde se producen. Están las identificaciones geográficas en primer término, las indicaciones geográficas, que es un término un poquito superior, y el máximo galardón, por así decirlo, es la denominación de origen de un producto específico, que en este caso logramos obtenerlo acá en Tandil con el salame de Tandil. Es el más específico porque las indicaciones geográficas, por ejemplo, también identifican alguna serie de características territoriales, pero se escapan otras que no hacen que vos puedas proteger ese producto y no se produzca en ningún otro lugar del mundo. Ese producto sigue en algún punto pivoteando con otros lugares y no puede, digamos, hacerse del nombre en absoluta, digamos, pertenencia, pertenencia al lugar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es cierto que nosotros a través de esto se trabaja en un eslabonamiento de cadenas, porque nosotros a la gente le mostramos cómo hacemos el salame de Tandil y se lo mostramos a través de distintas maneras, se lo mostramos a través de los lugares donde lo van a comprar, a través del turismo, cuando vienen muchos turistas acá a Tandil, muchos visitantes y lo llevan como un souvenir para sus lugares de origen, a través de la gastronomía, donde el producto está muy ligado al armado de tablas y a otros productos que también se ofrecen tanto a los visitantes como a los locales. Entonces, eso hacia adelante y hacia atrás, para nosotros poder determinar esa calidad, estamos eslabonados en lo que se llama, por eso se llama eslabón, clúster es eslabón en inglés, al clúster porcino. Que lo que a nosotros nos determina este eslabonamiento de cadena es poder asegurar la calidad que el consumidor tiene en su mesa. Claro. Y la descansamos siempre en el eslabón anterior, en este caso los productores que componen el clúster porcino, que son el GTPC, Grupo de Técnicos y Productores de la Provincia de Buenos Aires, y Aportan, que es la Asociación de Pequeños Productores de Porcinos de Tandil. Estuvieron pasando una situación complicada, debemos decir. Sí, la pandemia fue complejo en todo orden, en todo nivel, porque en sí lo que son las granjas de cerdo, de engorde de cerdo, son fábricas de carne, porque son todos los días, todas las semanas tienen producción lista para faenar, para procesar. Al principio de la pandemia hubo muchos frigoríficos que tuvieron que cerrar por cuestiones del contagio y eso hizo que no pudieran operar con la normalidad con la que operaban, tuvieron una baja del precio, incluso unos corrimientos, digamos, en la producción porque no podían llegar, no podían seguir amontonando cerdos en engorde, algunos se pasaron, otros no llegaron, eso produjo unos desbalances y que además incidió en el precio negativamente porque tuvo que bajar a la producción, digamos, negativamente y después, bueno, pudieron balancear la situación, luego volvimos a tener el tema de China con la peste porcina, con la peste porcina, no, no, hubo un brote de peste porcina el año pasado, se abrieron las exportaciones de cerdo, el cerdo subió, volvió a escasear, porque es una actividad muy dinámica. Yo siempre la comparo, por ejemplo, la leche, el tambo. El tambo sí o sí tiene que todos los días sacar la producción de leche, porque es un proceso de la naturaleza y tiene que salir. El cerdo es lo mismo, como es un animal que convierte muy rápidamente la proteína que consume, bueno, los alimentos que consumen proteína, también tiene que salir. Distinto es, por ejemplo, un ovillo vacuno que puede estar dos años y puede estar dos años y medio sin problema en el campo comiendo pasto que no pasa nada. Sí, Juana, te iba a preguntar si ustedes tienen detectado cuál es la trazabilidad para saber, bueno, a qué cantidades de tandilenses, de familias y a cuánta gente le da trabajo el hecho de decir, bueno, iniciamos desde la cría del cerdo hasta tener el producto terminado en la mesa. Sí, aproximadamente tenemos unos 800 puestos de trabajo de manera directa y que se duplican de manera indirecta. Llámese a las granjas de cría, a las granjas de engorde, a quienes trabajan en la parte de producción de cereales y si tomamos también en cuenta, más allá de los empleos directos en las fábricas que tenemos hacia adelante, en lo que derraman el turismo es mucho mayor el número. ¿Ese número creció en relación a hasta hace 10 años, cuando no estaba la denominación de origen? Y ha ido creciendo porque hay un fenómeno cantandil que lo vemos y la verdad es que con mucho orgullo lo podemos decir, no lo vemos en otros lugares del país, es por ejemplo, la cantidad de locales de artículos regionales, que nosotros lo llamamos a la venta de fiambrería y de delicatessen acá en Tandil, donde hay un nivel de especialización muy alto por parte de la gente que emprende ese negocio y por parte de la gente que lo atiende. La verdad que para nosotros es muy bueno que en Tandil haya, en cualquier local de regionales a donde vos entres para comprar un salame, para comprar... El que te vende sabe de lo que está hablando. El que te vende sabe y no ocurre lo mismo en otros centros que pueden ser, por ejemplo, lugares de Córdoba u otros lugares de la provincia donde es más común que el producto se tenga que vender solo porque no hay quien lo ofrezca ni quien pueda asesorar. Juana, en una charla también que tuvimos no hace mucho, vos comentaste que el tema de la exportación estaba ahí paralizado porque faltaban unas firmas, ¿no? ¿Cómo está el día de hoy? ¿Se puede aprovechar la visita de Julián Domínguez para destrabar esto? A ver, contanos. Sí, en realidad la denominación de origen lo que hace es poder proteger un producto que para el resto del mundo represente un plus de calidad y algo significativo para poder consumir. Entonces, está implícito que en esa denominación de origen se entienda que se puede exportar. Durante mucho tiempo hubo que hacer, digamos, acordar en la Organización Mundial del Comercio determinados tratados o puntos como para poder destrabar la cuestión particular de la comercialización de denominaciones de origen, digamos. Si una denominación de origen de Italia, por ejemplo, pretende exportar de allá para acá, o sea, nosotros importar un producto italiano, lo bueno sería que esa región de Italia pudiera acceder a algún producto nuestro o a querer vender un producto nuestro, que es más o menos como funciona siempre la balanza comercial. Exportamos y importamos. El caso particular de la denominación de origen se dio que nosotros pertenecemos a un organismo UTSUPRA que es el MERCOSUR y había que hacerlo mediante cancillería, o sea, agricultura, ganadía y pesca puede tener una incidencia, pero quien hace todo este trabajo es cancillería y costó, lleva mucho tiempo. De hecho, pensemos que el acuerdo MERCOSUR-UEUROPEA llevó 20 años y culminó en el año 2019, en el cual tuvimos algunos avances, por ejemplo, se nos preguntó como integrantes de denominación de origen, como consejo regulador, que denominaciones de orígenes de Europa estábamos dispuestos nosotros a recibir en Argentina, o sea, a permitir que ingresaran al mercado argentino para poder competir con nuestra denominación de origen. Y a su vez nosotros poder exportar. Sí, eso se había iniciado. Supongo que después, producto de todo este nuevo orden que tenemos a partir de la pandemia, hay muchas cosas que deben haber quedado stand-by, pero bueno, no quita que en un futuro se sigan manejando. Son acuerdos muy largos porque son negociaciones de cancillería que llevan tiempo. Entonces, no lo vamos a tener de un día para otro, pero sí en algún momento confiamos que sí. Sí, claro, más que avanza por ahí con un titular frente a la cancillería y ahora lo tenés a otro, lo tenés a otro, lo tenés a otro, lo tenés a otro, así que debe ser muy complicado. Sí, lo ideal es que el personal de cancillería sea de carrera y que esté más en tema de esto, pero bueno, a veces sucede que son puestos más políticos y bueno. Seguro. Juana, nos hemos quedado sin tiempo, pero concretamente, bueno, ¿cuándo llega el ministro? ¿Qué va a suceder ese día y qué va a suceder también ya casi a fines de noviembre? Bien, bueno, nosotros el 7, el domingo 7, a partir de las 10.30, tenemos unas, bueno, las dos jornadas, las dos charlas que les mencioné, estas jornadas técnicas, donde vamos a hacer una serie de exposiciones para un poco homenajear estos 10 años de la denominación de origen, por supuesto va a estar presente, además del ministro Julián Domínguez, el ministro Rodríguez del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia, el intendente municipal Miguel Lungui, por supuesto que sí, están invitados el honor del Consejo Deliberante, bueno, hay muchas instituciones a las que nos gustaría que compartieran con nosotros este momento. También en este mismo día vamos a presentar una serie de tótems que hemos diseñado para poder emplazar en los distintos lugares de Tandil, en los más públicos, en los de más asistencia que tenga de gente, para que estén sabiendo que estamos conmemorando estos 10 años y donde tengan información de la denominación de origen, de los locales, de cómo puedan manejarse. ¿Pero que va a quedar para siempre o...? No, es temporal, es por este mes que se festeja esto, es un tótem donde la gente se va a poder informar. Y todo este festejo va a culminar el 20, 21 y 22 de noviembre, donde vamos a hacer nuestra fiesta chacinar, fiesta del salame y el cerdo de Tandil, junto con el clúster porcino, por supuesto, y están todos más que invitados. ¿Dónde va a ser, Juana? Eso lo vamos a hacer en la diagonal del parque, van a tener como siempre una... Va a estar la exposición de los productores de chacinados del DOT, va a estar el fogón, donde van a poder consumir a buenos precios cortes de cerdo para poder promocionar el consumo de carne de cerdo. Va a haber algún escenario también con música. Como siempre, una gran fiesta. Un food truck, sí. Para que lo pasemos, digamos, en familia, que es la idea, que puedan disfrutar y del aire libre que tanto hemos espacio ganado justamente en esta denominación de origen. Ya te vamos a convocar en su momento, más cerquita de la fecha, para recordarmos a toda la invitación. Gracias, Juana. Como siempre, un placer haberte tenido aquí en Informadísimas. Bueno, gracias a ustedes, chicas. Gracias. Juana Echesa Reta es presidente de la DOT, pasó aquí por Informadísimas.